Vamos bajando, vamos bajando. ¿Dónde mierda están los putos monstruos? Ya tienen que ir cayendo en los monstruos. Desde por allá arriba. Tienen que caer. Tienen que caer aquí. Ahí está, amigos. Funciona. Hola, amigos. Bienvenidos a una nueva aventura aquí en el Mankra. El día de hoy, amigos, ¿qué hacemos aquí en esta isla? Te debes estar preguntando. Aquí en esta isla, amigos, vamos a construir algo sumamente magnífico. Algo increíble. Algo espectacular. Algo realmente glorioso. Tan glorioso, amigos, que va a llegar casi hasta la luna. En serio, va a ser sumamente alto. Y tú debes estar pensando. ¿Acaso vas a construir la Torre Eiffel aquí? Pues no, amigos. ¿Acaso estás pensando en construir un rascacielos? Eso tampoco vamos a hacer. Pero puede ser una buena idea para el futuro. Aquí, amigos, en esta isla. Vamos a construir, o voy a construir, amigos. Porque esto no es un tutorial. Les repito, amigos. Esto no es un tutorial. Así que si este video queda bastante largo. Pues lo siento. Se aguantan. El día de hoy, amigos, aquí, en esta parte. Voy a construir una granja de mobs increíble. Espectacular. Va a ser una construcción demasiado complicada. Demasiado difícil. Y los materiales ya los tengo por acá. Me la he pasado como 3, 4 días consiguiendo todos estos materiales. Porque el día de hoy vamos a hacer esta construcción en modo survival. Nada del modo creativo. Y aquí les voy a dibujar cuál es mi plan. Voy a hacer una torre súper alta. La cual va a consistir en 10 pisos. Acá tenemos, amigos, nuestra base. Estamos parados. Nosotros estamos en este instante parados por aquí. Por aquí estamos parados. Y lo que vamos a tener que hacer, amigos, es esta torre de 10 pisos. Es sumamente alta. Aparte de esta torre de 10 pisos. Tengo que construir algo sumamente mucho más alto. Para no más de construir aquí un espacio. Para poder pararme aquí. En esto consiste esta granja de mobs. Que es súper complicado. Y que sí. Construirla en creativo es súper sencillo. Para poder lograr esto. Tengo que idearme alguna manera de poder construir todo esto. Sin tener riesgo de matarme. Porque si me caigo de aquí, amigos. Si me caigo de acá. O me caigo de acá. Adiós, geme. Y todo se hizo mierda. Lo que voy a hacer, amigos, es. Hacer una torre. Por la cual voy a poder subir. Como bajar. Ya cuando esta granja. Cuando esta construcción. Este completamente hecha. Resulta que los mobs. Van a tener que aparecer en los pisos interiores de esta torre. Toditos van a caer. Porque van a ser empujados por una corriente de agua. Que va a haber en cada piso. Van a caer los mobs al piso. Y se van a hacer mierda. Es por eso que es sumamente espectacular. Ahora sí que ya está completamente entendido este plan. Vamos, manos a la obra. Voy a empezar, amigos, a construir esta torre. ¿Cuántos bloques tengo que subir? Inicialmente, amigos, tengo que subir 30 bloques. Voy a subir 30 bloques. Y voy a ir colocando de una vez estas escaleras. 3, 4. Concentración, amigos. 11, 12. 2 más. 29 y 30. Termino de colocar estas escaleras de por acá. Estando aquí arriba, amigos. Si ustedes piensan que ya estamos en la parte más alta de esta torre. Pues no, amigos. Están equivocados. Esto recién empieza. Ay, Dios mío. Esto va a ser complicadísimo. Ya llegamos hasta aquí. Y ahora, les voy a dibujar, amigos. ¿Cuál es mi plan? Tenemos aquí nuestra torre. Nosotros estamos aquí en este instante. Acá, precisamente acá. Tenemos que evitar caer. Lo que voy a hacer, amigos, es empezar a construir desde aquí para acá, para afuera. Y voy a tener que construir una especie tipo diamante. Algo así. Donde vamos a tener nuestro centro por aquí. Por donde va a empezar a crecer nuestra torre completamente. Hasta el cielo. Hasta la luna. Estamos aquí en la superficie. Y solamente he bajado por unas cuantas, pero unas muy poquitas losas. Voy a subir nuevamente. Y vamos a empezar a construir esta base. Esta base que va a ser la primera parte. El primer piso de esta plataforma. De este mega edificio. De esta mega construcción. Que va a ser de esta granja de Moos. No sé qué tan difícil, qué tan complicado sea esto en modo survival. Hacia allá voy a hacer. Siete para allá. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Voy a hacer una base de cinco por cinco. Uno, dos. Voy a poner un pedazo de tierra. Un bloque de tierra para marcar el centro. Ahí marco el centro con este bloque de tierra. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Uno, dos. Con mucho cuidado. Uno y dos. Y esto lo voy a cerrar. Cierro esta base de cinco por cinco. Perfecto. Vengo por este lado de acá. Y listo. Tenemos nuestra torre. Nuestra base de cinco por cinco. Continúo con las losas para acá. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Regreso por acá amigos. Y hago lo mismo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Por acá lo mismo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Lo siguiente que voy a hacer amigos es cerrar completamente todo esto. Esto va a estar complicado. Hay que tener muchísimo cuidado. Voy a dormir. Con mucho cuidado voy a cerrar todo esto hasta que se una esta punta con la de allá. Hemos completado un lado. Voy a continuar con los demás y ya les veo. Ok amigos ya tenemos esta base construida. Y esto desde aquí abajo se ve así. Ahora voy a subir nuevamente porque esto tengo que seguirlo ampliando. Vamos para arriba. He bajado solamente para coger unos materiales. Un poco complejo esta construcción pero necesaria. Ay dios mío casi me mato. Nos quedamos por aquí. Hemos construido este diamante. Lo siguiente que voy a hacer o lo que he hecho es construir esta superficie de tres por tres. Uno, dos y tres. Ok lo mismo tengo que hacer en cada lado. En el lado de por acá. Vamos haciendo esto. Tengo que poner un bloque por acá. Vamos poniendo una losa por acá. Otra losa por acá. Quito este bloque. Este bloque de tierra. Y lo que vamos a hacer es esto. Esta superficie de tres por tres. Lo mismo hago por acá. Con mucho cuidado. Ok. Uno, dos. Quito este bloque. Subo. Y completo esto. Perfecto. Ahí tenemos. Desde aquí se ve mi casa amigos. Allá está la granja de lana. Y mi casa está por allá. Ahora lo que tenemos que hacer es unir esto. De esta manera. Tiene que estar por afuera. El bloque tiene que estar por afuera. Por encima de este. Por afuera de este. De este bloque. Y ahí. Ahí quedaría ya unido. Este lado con el de allá. Y ahora lo que tengo que hacer amigos. Es cerciorarme de que. De que cada lado. De que cada parte de aquí. De estos. Sea de tres bloques. Acá tres. Acá tres. 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 Lo mismo de este lado de acá. Uno, dos y tres. Uno, dos y tres. Ahí se va amigos. Como dice Don Ramón. Voy a hacer lo mismo de cada lado. Y cuando ya termine esto amigos. Les vuelvo a ver. Y bueno amigos. Ya tengo esto listo. Necesito hacer lo mismo amigos. Pero. Ya no de tres losas. Sino solamente de. Uno, dos. Entonces quito esto. Pongo este por acá. Uno, dos. Y. Vendría a ser por acá. Por acá. Me vengo para acá. Para acá. Para acá. Para acá. Para acá. Y voy cerrando completamente todo. Con mucho cuidado. Ya casi acabamos. Estamos por terminar. Casi terminado. Este por acá. Y listo. Está completado amigos. Vamos a dormir. Porque no veo nada. Tenemos una base. De cinco por cinco. Con un cuadrado de cinco por cinco. Ya hemos ampliado esto. Siete para allá. Siete para acá. Siete para cada lado. Y además. Lo que he hecho. Es. Esta superficie. Como que un techo por aquí. Un poco afuera. Un bloque hacia afuera. Y lo mismo con este de acá amigos. Tengo que ir abajo amigos. Por unos cristales. Así que amigos. Lo siento. Pero. Nos fuimos. Por unos cristales. Qué increíble que se ve. Voy a coger amigos. Los cristales que tengo por acá. Espero que me alcancen. Estamos ya llegando con los cristales amigos. Porque en este momento. Vamos a poner estos cristales. De esta manera. Tengo que poner cristal por aquí. Cristal por acá. Y por acá. Aquí uno. Acá. Acá. Aquí. Un cristal por acá afuera. Así que vamos a poner esta tierra por acá. Me subo por acá. Y continúo por este lado de acá. Me alcanzan los cristales. Necesito subir con todo esto. Los soltadores. Los repetidores. Ratito. Vistámonos. Por favor. Les voy a explicar amigos. ¿Por qué he hecho esta pequeña piscina por acá? Porque lo que tengo que hacer. Es otro torre. Mucho más alta. Nos vamos para arriba. Con un dispensador. Pongo un dispensador. Mirando para abajo. Uno, dos. Pongo un dispensador. Tierra. Tierra. Dispensador. Así hasta arriba. Seguimos. Uno, dos. No sé cuántos vaya. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Está bien. Ahora que ya me he quedado sin dispensadores. Voy a hacer lo mismo. Pero voy a terminar con un soltador. Terminamos ahí. Y me voy para acá abajo. ¿Qué por qué he puesto esa piscina? Pues para bajar amigos. Si no, ¿cómo? Vamos a coger los observadores. Están por acá. Los observadores. Nos vamos con ellos para arriba. Y tendríamos que poner aquí un observador. No. Bueno. Este voy a poner después. Al final. Esto tiene que quedar aquí. El puntito rojo. Según lo que vi. Mirando hacia abajo. Voy subiendo por acá. Y voy ubicando. Los voy ubicando de una vez. Pongo este por acá. Listo. Vamos subiendo. Continúo por acá arriba. Listo. Quito esta tierra. Pongo un observador por acá. Vuelvo a subir. Quito la tierra. Un observador. Necesito poner aquí el observador. Me falta uno. Y un observador por acá. Listo. Y ahora sí. Me voy para abajo. Y ahora tengo además otro problema. Es que necesito poner este observador. Viendo hacia arriba. Pero me queda así. Me queda mal. Lo único que se me ocurre. Es hacer aquí un hueco. Me voy a venir por acá. Voy a moverme para allá. Esto va a estar complicado. Voy a bajar un poquito. Ok. Yo creo que por ahí. Me voy a venir. Ay no. Me caí. Me caí. Hijo de puta. Esto es peligrosísimo. Me voy por acá. No sé hasta dónde. Pero tengo que meterme por ese hueco. Por ese agujero. Yo creo que ya estoy abajo. Aquí voy a subir. Por este. Por este. Creo que estoy bien. El plan funciona. Maravilloso. Maravilloso. Ahora sí. Este observador. Está ubicado de la forma perfecta. Ahora amigos. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a ir ubicando losas por aquí. Otra por acá. Una por acá. Y otra por acá. Voy a empezar a construir los 10 pisos. De aquí hasta arriba. Con 7 losas hacia afuera. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 7 losas de cada lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por acá voy a subir. Voy a aprovechar. Con tierra voy a subir. Tengo que completar todo este piso. De esta manera. Vamos por acá. Pon uno por acá. Vamos llenando todo esto. Me faltan los dos lados de acá. Ya. Falta poquito. Hemos terminado con este lado. Déjenme les indico amigos. Vamos a dormir. Que no se ve nada. He completado con este piso de acá amigos. Y ahora tengo que hacer lo mismo. Pero con cada piso. Yo voy a completar eso. Y les veo cuando ya termine con todo esto. Ya casi termino. Los 10 pisos están casi listos. Voy a continuar con este piso de acá. Ya me falta este. Y acá arriba vamos a hacer un techo. Solamente un techo más grande. En cada piso amigos. He puesto estas antorchas. Para que no se me aparezcan por aquí ningún monstruo. Además amigos. Vean esta vista. Ahí está mi casa. Continuemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Subo por acá. Pongo las antorchas. Antorcha por acá. Ya casi termino. Lo bueno es que amigos. Hasta ahorita. No muerto una sola vez. Que fácil es de hacer esto en creativo. Por Dios. Voy a hacer el último techo por acá. Pero en esta ocasión. No tengo que poner la luz acá arriba. Sino por acá abajo. Por aquí. En este nivel. ¿Por qué no tenemos que poner la luz acá arriba del soltador? Es porque no queremos que ahí arriba. Que en este techo de acá arriba. Nos aparezcan los monstruos. Igual. Del mismo tamaño que esta. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya falta poquito. Nunca en la vida amigos. Había construido algo tan alto aquí en el Minecraft. Miren. Es que es increíble. El siguiente paso que tengo que hacer amigos. Es ampliar el techo. Hasta esta distancia de acá. Es decir. Mandar desde allá. 7 bloques más. A cada lado. Voy a subir nuevamente por acá. Vamos hasta arriba. Voy a terminar con este techo. Voy a ampliar esto. Por este lado de acá. 7 para allá. 7 luzes para allá. Con mucho cuidado. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Pongo 1 por acá. Este por acá. Me regreso para acá. Hago lo mismo de este lado. 4, 5, 6 y 7. Así que sí. Está listo. Tenemos listo este techo. Completamente terminado. Continuamos amigos. Vamos para abajo. Voy a tomar todos los vanles de agua que tengo. 9 y 10. Vamos subiendo amigos. Porque ahorita lo que vamos a hacer amigos. Es hacer funcionar un sistema. Un tipo reloj. Para que estos dispensadores. Empiecen a soltar agua automáticamente. Voy a retirar la tierra de por acá. Voy a poner estas antorchas por aquí. Porque no quiero que me aparezcan monstruos por aquí. No me quiero caer. Con mucho cuidado. Voy a poner estos rótulos. Casi me caigo. Uno por acá. Un paso en falso amigos. Y me caigo. Acá. Acá. Me faltan los de este lado de acá. Este último cartel por acá. Listo. Terminamos con los carteles. 16 carteles en total. Si quedemos ahí. Morimos. Necesito saber cuál es el puto centro. En cada dispensador amigos. De cada piso. Vamos a poner una cubeta de agua. Vamos subiendo nuevamente. Acá. Otro cubete de agua. Seguimos al siguiente piso. Un dispensador más. Y terminamos. Esta cubeta de agua por acá. Listo. He subido también con todos los repetidores. Con el comparador. Y con una palanca. Voy a poner. Uno. Una losa por aquí. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Seis para allá. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis para acá. Tapo todo esto. Aquí. 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 Listo. Voy a ubicar estos repetidores. Aquí encima. Uno por acá. Otro por acá. Lleno todo esto. Son 24 en total. Otro por acá. Vengo para acá. Pongo este. Ya. Excelente. Aquí también. Me agacho. Y le pongo. Vamos. Vamos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Esta por acá. Pongo este por acá. Ya. Pongo esta por acá. A cada uno de estos repetidores. Tengo que ponerle en el número cuatro. Le subo hasta el final. Hasta el tope. Son cuatro posiciones. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Ahí está en el uno. En el segundo. En el tercero. Y en el cuarto. Estoy por terminar esto. Tengo que bajar amigos. Porque no tengo redstone aquí arriba. Voy bajando por acá nuevamente. Voy para abajo. Salta. Salta. Bien. Casi. Casi que no le llego. Hacemos este agujero. Cinco por cinco. Tenemos dos para acá. Dos para allá. Y dos para allá. Cojo las veinticinco tolvas. Los barriles los voy a ubicar por acá. En un extremo. Y la puta pala. ¿Por qué deja la puta pala? Pala nueva. Voy a retirar esta tierra de por acá. Voy a ubicar los barriles. En esta posición. Aquí. No importa en qué posición pongan. Voy a colocar estas tolvas. En ese sentido. Me agacho. Pongo para allá. Para allá. Acá. Pongo en la mitad. Termino de ubicar estas tolvas por acá. Me faltan de este lado de acá. Son veinticinco tolvas. Es un montón de material amigos. Y ahora si voy a probar. Que estas tolvas funcionen. Cinco papas por ahí. Funcionan. Están en el sentido correcto. ¿Qué vamos a hacer? Hacer que este. Que este aparato de acá arriba. Funcione. Vamos subiendo nuevamente. Pero antes amigos. Antes habrá que dormir. Vamos durmiendo. Voy subiendo. Subo, 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 subo. Hemos llegado. ¿Cómo hago funcionar esto? Buena pregunta. Lo que voy a hacer amigos. Es conectar esto. Simplemente conectar esto. Con polvo. Por acá. Y por acá. Voy a poner el comparador. Este le voy a poner por acá. Reston por acá. Pongo esto por acá. La palanca. La vamos a ubicar. O la voy a ubicar por acá. Ahora sí. Regresa por acá. Excelente. Voy a dejar esto apagado. No quiero que se corra el agua todavía. A ver amigos. Voy a subir. Voy a bajar. Un millón de veces. Tengo que subir con toda esta agua. Voy a ir poniendo desde allá. Con mucho cuidado. No me quiero caer. Tengo que llenar todito. Todito de agua. Todos los bloques de agua. Tengo que subir y bajar un montón de veces amigos. ¿Puedo saltar por acá? Salto por acá. Agua. 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 Cubeta con agua. Voy de nuevo para arriba. Tengo que llenar todo esto de agua. Aquí. Acá. Y así amigos. Hasta llenar completamente. Todo de agua. Y bueno amigos. Pasó lo que no debía pasar. Hace unos instantes acabo de morir. Me caí desde allá ribota. Me lancé desde como por acá. Caí justo en el filito de la orilla. Y me maté. Ya solo me falta poner una cubeta más de agua. Y esto debería quedarles así amigos. Llega hasta acá. Llega hasta acá. Llega. Llega. Pero. ¿Qué sonó? ¿Por qué sonó eso? Debería apagarse. Y volverse a prender. Ah. Ya. Ya. Ahora sí. Esto es completamente maravilloso. Es que miren este mecanismo. Es un reloj que se va prendiendo. Y se va apagando. Y esto lo que va a hacer amigos. Es soltar todo el agua. Todo el agua de los dispensadores. Ya tiene que funcionar esta granja. Vamos a ver. Aparecen los zombies. Aparecen los monstruos por aquí. ¿Dónde mierda están los putos monstruos? Ya tienen que caer. Ya deberían caer. ¿Qué pasa? Ya tienen que ir cayendo los monstruos. Desde por allá arriba. Tienen que caer. Tienen que caer aquí. Ahí está amigos. Funciona. Qué alegría. Qué emoción. Poco a poco van a ir cayendo más. Hora de la magia amigos. Impresionante cómo van cayendo. Ahí van cayendo amigos. Esto ya funciona amigos. Ha sido bastante complicado. Ahí están cayendo. En su trampa. Tengo que ver alguna manera. De cómo reparar. Cómo mejorar estas escaleras. Porque realmente son un peligro. Aquí está nuestro punto AFK. Que está súper alto. Súper alto. Súper peligroso también. Aquí tenemos que hacer una base segura. Sobre todo tiene que ser segura. Ya veré cómo lo hago esto mañana. Esto no es lo más importante. ¿Para qué sirve esto? Para pararnos aquí. Quedarnos AFK. Y de esa manera supuestamente el juego debería. Debería hacer que aparezcan más monstruos. Esto está funcionando perfectamente. Miren. Miren este reloj cómo funciona. Tenemos. Wow. Qué cantidad. No Dios mío. Me van a matar. Me van a matar. Miren qué cantidad. Qué cantidad de hilo. Qué cantidad de flechas. En tan poquito tiempo. Estas flechas. Me sirven. Y hasta aquí el video del día de hoy amigos. No se olviden de suscribirse. No se olviden de activar esa campanita. Yo soy Gemi. Nos vemos en la siguiente ocasión. Bye bye. Game over.